La segunda beta cerrada de Woodering Waves continúa y en esta ocasión estamos aquí para responder la duda de si el combate de Woodering Waves es tan bueno. Pues bueno, pues en este video vamos a repasar un poquito de lo que son las habilidades que podemos encontrarnos con los personajes, el sistema de combate y pues que vean pues como va esta cuestión. Y así pues antes de que venga la salida oficial, ustedes hagan una idea de lo que se encontrarán una vez salga el juego. Bueno pues aquí tengo a los personajes que estoy usando actualmente, estoy aquí en un lugar donde tenemos varios enemigos así que puedo enseñarles algunos enfrentamientos. Y les recuerdo que he subido un video batallando o venciendo a los bosses que se encuentran en este juego al menos durante esta segunda beta para que vayan a ver más cuestiones del combate. Así que bueno, antes de entrar como tal al combate vamos a hablar de las habilidades que encontraremos en nuestros personajes. Vamos a usar de ejemplo aquí a la protagonista. Bueno, tenemos lo típico, tenemos los ataques básicos, cada personaje tiene diferentes secuencias, en este caso el personaje principal tiene, si no estoy mal, cuatro secuencias. Tenemos aquí uno, dos, tres y cuatro. Y pues también dependiendo de las secuencias que hagamos, si mantenemos presionado el botón de atacar, realizan una cierta acción. Por ejemplo, primer ataque y mantener presionado hace esto. Uno, dos ataques, mantener presionado hace esto. Uno, dos, tres y mantener, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro y mantener, sería eso. Depende del personaje pues tiene sus distintos tipos de combos. Por ejemplo, este personaje, Danjin, si no recuerdo mal se llama, tiene una secuencia de tres ataques. Uno, dos, tres y ahí termina. Uno, dos, tres, ahí está. Uno, dos, tres y uno, dos, tres. Y si mantenemos presionado el ataque, pues tiene un ataque diferente. Si lo hacemos después del primer ataque, hace esto. Perdón, era así. Ahí está. Hace esto. Si lo hacemos en la secuencia tres, haría esto. Y bueno, estoy viendo que prácticamente es lo mismo, pero bueno, tiene más que ver con lo que es su habilidad. Que en este caso, la habilidad de Danjin, lo que hace es un ataque extra, como si fuese ataque normal. Pero es solo uno. Esto tiene que ir combinado junto con los ataques normales. Así que por eso es que cada personaje tiene sus combos diferentes. Este ataque, solamente la de skill, hace esto y se quita vida. Si lo hago primero el ataque normal, luego esto, hace esto. Ataque dos y la habilidad hace eso. Y si hago las tres secuencias y luego la habilidad, haría esto. Dos, tres y pla. Haría eso. Ahí pueden ver un poquito de lo que hace cada personaje. Y obviamente tienen sus ataques cargados. En el caso de Danjin, pues si hago el ataque cargado y logro cargar toda la barra que ven aquí arriba de la vida. Pues se cura en base a lo que ha recargado. Ahí está. Si es que no le han hecho daño, pues se carga bastante vida. En el caso aquí de la protagonista, lo que hace con ataque cargado, pues ya lo vimos antes. Pero lo que tiene que ver con su barrita, que cada personaje tiene barras. Depende del personaje, pues es la barra que va a tener. Pueden ver que la barra que tiene aquí la protagonista con la de Danjin es diferente. Y también es diferente con la de este otro personaje, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, son diferentes estas barras. Y si se cargan, pues algunos personajes activan esa barra manteniendo presionado el ataque. O manteniendo presionado lo que es el botón de la habilidad. En el caso de la protagonista, es con su habilidad. En el caso de aquí de Danjin, es con el ataque cargado. Si es que tiene cargada la barra. Y en el caso aquí de este personaje, también sería con la habilidad. Pero sumado. Bueno, perdón. Bueno, no sumado, sino que también puede ser tanto con el ataque cargado como con la skill. Que de hecho, aquí abajo pueden ver que les aparecen unas teclas, unos botones. Eso básicamente es lo que les está diciendo cómo activar la barra. Así que en este caso pueden ver que dice el mouse, el botón izquierdo, que sería el ataque. O la E, que es la habilidad. Aquí en el caso de la protagonista, eso es la E. Y en el caso aquí de Danjin, dice que es con el ataque, manteniendo presionado. Bueno, habiendo dicho esto, podemos pasar a ver más de cerca las habilidades de los personajes. Las tenemos por aquí. Esto es de aquí. En total, estaríamos hablando de unas seis habilidades. Que serían aquí el ataque básico. El resonance skill, que sería la skill normal. El fourth circuit, que básicamente esto se refiere a la habilidad de la barrita del personaje. Tenemos el resonance liberation, que sería el ultimate. Y luego tenemos el intro skill y el outro skills. Vamos a explicar poco a poco. Ya explicamos lo que es los ataques básicos. El resonance skill, que es la habilidad normal. Y lo que sería según la barra. Entonces, primero vamos con el ultimate. El ultimate lo tenemos pues a un lado. En PC sería la R. Este se carga pues haciendo combates. Ahora mismo este personaje, la protagonista, tiene casi cargado lo que es el ultimate. Si vamos al combate, se debería descargar según golpeemos. Ahí vemos que se va bailando poco a poco. Ahí vamos poquito a poquito. Es según lo que hagamos en combate. Usamos la habilidad. Ahí está, carga más rápido. Listo, ahí está cargado. Vamos a utilizarlo. Sería este el ultimate. Obviamente cada personaje pues tiene su ultimate distintivo. Y pueden ver ahí que absorbía el enemigo. Que es como si fuese un Pokémon. Pero eso lo hablaremos en un video diferente. Bueno, ahí vieron lo que es el ultimate. Se carga en combate y ya está. Y bueno, luego vieron que cargó algo y se activaron los personajes. Que sería para cambiar de personaje. Esto es porque se activó lo que es el outro y el intro skill. A la par de la vida, en el lado izquierdo, verán una especie de círculo. En este caso, la protagonista es de color amarillo. Si nos vemos aquí a Dajin es de color rojo. Y si nos vemos a la otra waifu, sería azul. Dependiendo del elemento, digamos, del personaje. Pues es el color de este círculo. Y este círculo lo que ocurre es que si se llena. Estaríamos activando la habilidad de entrada y salida. Si nos vemos en combate. Como ya está lleno, se debería de activar. Ahí está. Listo, ahí estamos en combate. Entonces, como ya tengo la barra llena de la protagonista. Pues me activó lo que es la habilidad de outro e intro. Ahí está otra vez. Bueno, se están como spawneando. Bueno, antes de entrar en combate para que vean tal cual lo que es eso. Hablemos de esto. La outro y la intro skill. ¿Qué son estas habilidades? Bueno, básicamente, como sería su traducción. Son habilidades de entrada y salida. Que es cuando cambiamos de personajes. Y esto solamente se puede activar cuando nos avise el juego. O cuando carguemos ese círculo que hablé hace un momento de cada personaje. Si ese círculo carga, nos va a activar el poder cambiar de personaje para poder hacer la entrada y salida. Y esto va para los dos personajes que estén. Uno, el que estemos usando. Este personaje, si cambio a otro personaje. Pues este personaje principal actualmente estaría siendo una habilidad de outro. O sea, perdón. Sí, de outro, de salida. Y el personaje hay que cambie estaría siendo una habilidad de intro, de entrada. Entonces cada personaje tiene esas dos habilidades según entre o salga. En el caso de la protagonista, para que lo vean. Tenemos aquí la de outro. Que en este caso lo que voy a hacer es sacarla del combate. Dice que genera un área, un cierto área. En el cual este personaje se mantiene durante 3 segundos. Que básicamente es como que paraliza el tiempo. Y luego tenemos la skill de entrada. Que lo que dice es que realiza un ataque del aire hacia abajo. Un ataque descendente. Y causa daño de espectro. Que sería el elemento del cual ella tiene. Así que primero, como vamos a hacer que este personaje salga. Vamos a ver que va a generar una cierta área. Lo cual lo que va a hacer es ralentizar el tiempo. Esto va a ser cuando salga. Y vamos a cambiar a este personaje. En este caso, como ella va a ser la que entre. Vamos a ver la habilidad de entrada. Dice que se coloca en... Bueno, que básicamente entra haciendo un ataque. Causando daño Havoc. Que es el elemento de ella. Dice que al final de la intro skill. La habilidad de resonance. Que sería la habilidad esta. La habilidad normal. Se podrá usar. Puede ser utilizada al momento de que se acabe esta habilidad de entrada. Y se va a poder utilizar también la habilidad resonance. Que esto tiene que ver con la habilidad justamente normal. Es un poco largo explicar esto. Pero bueno, simplemente tienen que entender que se puede utilizar lo que es esta habilidad. Entonces, vamos a hacer esta habilidad de entrada y salida. La protagonista va a salir. Y va a paralizar el tiempo. Y la waifu danjin va a hacer una entrada y va a hacer daño. Entonces, empezamos. Activamos. Ahora cambiamos. Ahí está. Y se creó un área. No se puede ver, pero vieron que los enemigos por lo menos se paralizaron. Ahí está. Uy. Me atacaron. Y bueno. Ahora podemos ver la habilidad de salida de esta waifu. Que ahora vamos a hacer que salga. La habilidad de salida dice que... Hace que incremente el daño Havoc en 30%. Y este efecto dura 14 segundos. O cuando el personaje salga. O sea, si al personaje siguiente que metamos. Pues va a tener este incremento. En este caso, pues. Obviamente esta waifu se refiere a que tiene que llevar a otro personaje de este elemento. Para que tenga ese incremento de daño. Y luego vamos a irnos a la otra waifu. Esta va a ser la habilidad de entrada. Dice que su habilidad de entrada... Invoca un Joutan. Que es como un tipo Pokémon que invoca a este waifu. Y dice que hace un ataque. Que causa daño de hielo o daño glaciar. Y también pues cura a los aliados que estén cerca. Bueno, esa otra waifu es healer. Vamos a ver. Ahora mismo podría cambiar. Cambio. Ahí está. Y en este caso, pues. Se supone que debería tener un incremento de... Del buff de Havoc. De daño de Havoc. Pero como ella no es de daño de Havoc. Es de daño de hielo. Pues no me afecta realmente. Y bueno, pues. Esas básicamente son las habilidades de los personajes. Ahora podemos entrar en lo que es cuestión del combate como tal. Al modo de combate tenemos distintas formas de hacer frente a los enemigos. Primero, pues. Poseemos. Vamos a encontrar un enemigo primero. Con este que no se mueve. Poseemos una habilidad extra. La cual primero. Vieron hace un momento que absorbí a un enemigo. Pues estos enemigos pueden utilizarse como si fuesen aliados. Entonces, cada personaje puede equipársele a estos enemigos. Pueden ser incluso bosses. De hecho, aquí tengo un boss, por ejemplo. Y luego tenemos otros que son enemigos normales. Estos enemigos pueden funcionar como equipamientos. Aquí pueden ver que tienen algunos efectos. En este caso, este personaje lo que hace es que incrementa la generación de energía. Y dice que después de utilizar una habilidad outro. El ataque del siguiente personaje que entra al campo, pues, incrementa. Y bueno, eso. Cada uno de estos enemigos tienen unos efectos. Esto básicamente es el equipamiento de los personajes. Y podemos poner uno principal. Que es el que va a estar hasta arriba. El que esté hasta arriba es el personaje que podemos invocar como si fuese una habilidad extra. En mi caso me gusta utilizar este. Me gusta bastante. Así que vamos a ver cómo es. Vamos a cambiar a la Jean. Que ahí ya la tengo equipado. Bueno, primero vamos a ponernos por aquí. Bien, entonces utilizo esa habilidad especial y voy a invocar a ese monstruo. Dependiendo del monstruo, pues, se invoca ahí al lado del personaje. O nos convertimos en ese enemigo. Así que en este caso me voy a convertir en ese boss. Que sería este. Ahí está. Bueno, tenía que haber atacado para continuar. Pero es solamente durante unos ataques. Tiene como 20 segundos de tiempo de espera. Así que tendría que esperar a que acabe el tiempo. Me voy a poner a la de esta, la protagonista. Ahí está. Ahí puedo atacar. Y se acaba. No es mucho lo que dura, ¿eh? A ver, con esta otra sería este. Que no he visto realmente lo que hace. Pero supongo que es para alguna especie de parry. Y, bueno, eso es referente a las habilidades. Luego tenemos también algunos objetos especiales. Que se pueden utilizar de cierta forma en combate. Más que nada en lo que es el gancho. Podemos hacer un salto hacia arriba con el gancho. Que sería más o menos así. Y podemos hacer un ataque descendente. Ahí ya sería de ingeniárselas nada más. Eso sería lo único extra de estos ítems. No sé si van a haber ítems diferentes más adelante. Pero bueno, al menos el gancho puede utilizarse de esa forma. Nos hacemos una ascendencia. Volamos, básicamente. Y ataque descendente. Listo. Y, bueno, lo otro que podemos hacer en combate. Es que podemos hacer un esquive perfecto. Que cuando hagamos eso. Se va a activar una especie de luz. Vamos a ver aquí. Ahí está. Esa luz. Y también, dependiendo del personaje. Pues puede derivarse en una habilidad especial. Que es esquivar y luego atacar. Pues bueno, ahí depende del personaje. Ese tipo de habilidad. Y lo otro que podemos hacer. Esto ya depende de los enemigos. Normalmente es con enemigos grandes. Pueden ver que este enemigo tiene un círculo. Bueno, me acaba de dar. Pero este círculo que aparece. Indica que podemos hacer parry a ese ataque. Y si logramos hacer parry a ese ataque. La barra que ven por debajo de su vida. Es básicamente como su barra de resistencia. O hasta que podamos stunearlo. Entonces si este enemigo tiene parry. Y hacemos el parry varias veces. Como ahora. No tenía el círculo en el marido. Así que no podía hacerle parry. Pero si le hubiese hecho parry. Le hubiese bajado esa barra. Y si baja hasta el mínimo. Pues entonces este enemigo se va a paralizar. Y podemos hacerle daño. Estando ahí paralizado. Vamos a esperar. A que active otra vez el círculo. No. No lo activó. Vamos a hacernos cargo de estos para mientras. Aquí un ultimate. Voy a esperar a que venga. A ver. No. Todavía no viene con el círculo. Para el parry. Bueno. Por ahora nada. No me deja hacer el parry. Igualmente. Si atacamos. Bajamos esta barrita. Ahí está. Lo stuneo. Esa es la barra que debería de. Haberles mostrado antes. Tiene un tiempo límite. Como pueden ver. Una vez se acabe el tiempo. Se va a levantar otra vez. Depende del enemigo. Pues que dure. Más o poco menos. Vamos a ver. Quiero hacer el parry. Para enseñarles. Cómo sería el parry como tal. Ahí está. Un parry. Le bajé un poco la barra. Vamos a ver si puedo hacer otro. Ahí está otro. Le bajé un poco más la barra. A ver si hace otro. No. Creo que no hará uno aquí. Mejor esquivamos. Ahí está otro parry. Y uno más. Y básicamente. Lo stunearía. Con un parry más. A ver. Esperemos a que me haga un parry. Ahí está. Y stuneado. Y entonces aquí aprovecharía. Para atacarle. Hago combos. Cambio de personajes. Y acabaría con él. Listo. Ahí está. Y bueno. Básicamente. Ese sería el combate. De Woodering Waves. Ya. Pues ahí depende de cada quien. El masterizarse. Con estas habilidades. Había leído por ahí. Que decían que no tenía. Reacciones elementales. Y que bueno. Que eso no le gustaba. Porque bueno. No todos los juegos. Tienen por qué tener eso. Lo que tiene este juego. Es combinar. Las habilidades. De los personajes. Como pudieron ver. Por ejemplo. En el caso de aquí. Danjin. Pues ella. Cuando hace la habilidad. De salida. Pues bufea. El daño. De su elemento. No entendí bien. Si es para ella. Justamente. Bueno. No debería de serlo. Porque ella es la que sale. Así que supongo. Que es justamente. El personaje que entra. Pero bueno. Ahí es como tienen que ir viendo. La sinergia que tienen los personajes. Si un personaje. Al salir. Bufea. Al siguiente que entre. O da algún efecto especial. Así es como se tienen que. Mentalizar para hacer. Lo que son estos teams. Estas sinergias. Y igualmente. No olvidar también. Que tenemos los enemigos. Que son los que podemos usar. Así. También depende de cómo los usemos. O cuál nos equipemos. Que podemos hacer distintos combos. Además. Mencionarles. Que podemos cambiar personajes. Cuando estemos. Por ejemplo. En el aire. Les voy a enseñar por aquí. Voy a subir. Un momento. Aquí. Yo vengo aquí. Estoy en el aire. Puedo cambiar a la protagonista. Puedo cambiar a la otra. Y bueno. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno. Recuerden de que tenemos. Ataques. Que son descendentes. Entonces digamos. Que estamos con. Aquí la protagonista. Hacemos un combo. Luego. Asaltamos. Y podemos cambiar la. Dungeon. Y hacer un ataque descendente. Ahí depende de los combos. Realmente. De la creatividad de cada quien. Atacamos. 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 Usamos el gancho. Uy. Eso no era el gancho. Aquí. Atacamos. Usamos el gancho. Cambiamos. Y pla. Ahí depende de la creatividad de cada quien. O la habilidad de cada quien. El usar. Todos los elementos. Que el juego ofrece. Para el combate. El cual es bastante divertido. Si saben cómo jugar. Entonces bueno. Eso sería todo por este video. No hay nada más realmente. Que hablar. Más allá de. De lo que ya dije. Al menos refiriéndonos. Al sistema de combate. Y si es un juego. Pues que vale la pena. Por esto o no. Y yo le diría. Que sí que vale bastante la pena. Es un juego muy divertido. Es muy dinámico. Me parece. Pues de lo mejor que hay en combates. Especialmente de mundo abierto. Que tampoco es que haya muchos mundos abiertos. Pero. Entre estos. Ya hacía falta algo así. Y pues. Me alegro que este juego. Está implementando. Este tipo de gameplay. Más frenético. Digamos. Tampoco es tan frenético. Como me gustaría. Pero aún así. Pues lo es bastante. Y me gusta. Así que. Coméntenme en la caja de comentarios. Que les parece. El sistema de combate. De Woodering Waves. Les parece emocionante. Creen que. Pueden hacerse unos combos. Bien locos. Dependiendo de los personajes. Les estoy leyendo. En la caja de comentarios. Y si quieren. Algún video en específico. Igualmente. Coméntenlo. Como no sé. Un video. Hablando de X personaje. O un video. Hablando de cómo se equipan a los personajes. Cómo es la exploración. No sé. Les estaré leyendo ahí. Y pues. Puede que hagamos un video. Esta semana. Así que. Si les ha gustado este video. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para que sepan cuando suba. Un video nuevo. Dejen su like. Comenten. Y compartan. Desde posible. Para que este video. Se recomiende. A más personas. Un agradecimiento. A las personas. Que se han hecho. Con ambresía del canal. Y a quienes aportan. Con super chat. Y super gracias. En algunos directos. O videos. Me ayudan. A que pueda seguir aquí. Creando contenido. Para ustedes. Les dejo con más videos del canal. Para que sigan apoyando. Especialmente. Los videos. Que he estado subiendo. De Woodrim Waves. Sin más. Soy Cami. Y nos vemos. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!